Mis mediocres, crees poder, desde que comenzó la mejor nunca fue Mis mediocres, al escenario ven muéstranos que has hecho esta vez Damas, caballeros y los que medio están, a la estrella en la pantalla hay que mirar Es mis mediocres, ya la conocen, de su tonto costima nos viene a relatar Pero no importarán sus sentimientos, solo si el carisma es bueno Honestamente ya no es la mejor, deseo haber sido mejor Pues hay otros que lo valen más que tú Pues ella es mis mediocres, crees poder, desde que comenzó la mejor nunca fue Mis mediocres, al escenario ven muéstranos que has hecho esta vez Mis mediocres, ven a muéstranos Mis mediocres, ven a muéstranos Mis mediocres, no te me escapes, de verdad que quieres perder un show tan importante Aquel con todos tus pequeños logros que te hacen sentir menos Mira como tu ego se infló pensando que fuiste grandiosa Pensabas que te iría bien pero ahora te encuentras llorando sola Pensando que otros valen más que tú Pues eres mis mediocres, crees poder, desde que comenzó la mejor nunca fue Mis mediocres, al escenario ven muéstranos que has hecho esta vez Mis mediocres, mira como es, un artista sin talento y un payaso también Mis mediocres, ya levántate y trata de nuevo otra vez Mis mediocres, ven a muéstranos Mis mediocres, ven a muéstranos